Ha solicitado el municipio de Tecash, el municipio de Sinanché, y hay un tercero que no me ha informado la Secretaría General. Es únicamente, o se entraron a la Oficialía de Partes y todavía se le va a dar turno en la mesa directiva a la Comisión de Presupuestos. Están solicitando poder abrir la posibilidad de recibir recursos extraordinarios, ya sea del gobierno federal, del gobierno estatal, pero si no lo contempla su ley de ingresos, no pueden ni siquiera tener la posibilidad de recibir estos recursos, esto en particular para pago del laudo.